Y en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, ahora la Fiscalía retiró la solicitud para que el tribunal sancionara a un abogado de la defensa por facilitarle un teléfono a Emma Coronel, la esposa del acusado. Esa solicitud fue presentada a finales de noviembre, pero la Fiscalía decidió retirarla afirmando que no es necesario, pues el abogado en cuestión se ha comprometido a entregar su celular en el puesto de seguridad antes de entrar a el tribunal. Contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.